de pop rock estadounidense Maroon 5, ellos actuarán en el Estadio Nacional de Lima, Perú el 19 de septiembre y como parte de su gira mundial, como gesto de solidaridad además de eso con los damnificados por las inundaciones en este país donarán un porcentaje del dinero que se obtenga por la venta de entradas. La gira mundial de Maroon 5 empezó en febrero del 2015 y ha sumado 120 conciertos en más de 30 países. ¡Gracias!